Hola amigos de Cuidando Recuerdos, espero estén muy bien, bienvenidos una vez más al canal apto para toda la familia, bienvenidos al canal que te trae las promociones y colecciones del momento, ya saben si quieren ver todo este contenido para coleccionistas y para no coleccionistas este es un canal muy entretenido, bueno vean lo que traigo hoy por acá, es esa colección de Mortal Kombat que Frito Lay nos ha sacado y ahora he podido completar la colección de los 100 vuelatazos y vamos a empezar viendo este afiche, bueno la publicidad sin antes agradecer a mi amigo Héctor Quevedo que siempre estuvo allí presente y me ayudó a coleccionar esta magnífica colección de todos los tiempos porque Frito Lay se ha lucido con esto, acá abajo también van a aparecer otros saluditos y empezamos viendo el afiche, acá ustedes lo pueden ver, que ahí tiene a los personajes principales Scorpion, Raiden y Sub-Zero, este es el afiche donde estaba pegado en las tienditas donde podían ganar estos premios que ven ustedes por acá, por acá también está este otro afiche pequeño que es exactamente lo mismo más que todo, allí ustedes se pueden dar cuenta que es lo mismo esta promoción al día que grabo este vídeo todavía se puede conseguir algunas frituras porque ya tenemos la promoción de los tazos de la champion, bueno las tiritas que estaban disponibles en esta colección son estas tres, acá podemos ver a Scorpion, acá podemos ver a Raiden y acá está Sub-Zero, estas tiritas también son coleccionables y ahora empezamos viendo esta colección de los vuelatazos, como ustedes acá se pueden dar cuenta cada sección de los tazos trae su logotipo al principio, vean allí están y ahorita vamos a ir viendo detenidamente cada uno de ellos para que ustedes puedan ver, vean acá también las metí en estas hojas que yo fabrico, ustedes ya vieron el vídeo donde les enseño a cómo fabricar estas hojas porque allí es donde yo guardo mis tazos, así que vamos a ver ahorita detenidamente cada uno de estos vuelatazos ¡Gracias! 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 de vuelatazos de Mortal Kombat que tal les ha parecido lograron completarla se dieron cuenta que salió esta colección o no se dieron cuenta dejenmelo todo en los comentarios no olviden suscribirse al canal y como siempre amigos nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!